El Papa Francisco recibió esta mañana al presidente de Cuba, Raúl Castro, en un histórico encuentro luego de que el sumo pontífice mediara para el restablecimiento de las relaciones bilaterales entre la isla y Estados Unidos. Aunque el contenido de la reunión se mantuvo en secreto, el portavoz del Vaticano, Federico Lombardi, afirmó que ambos conversaron sobre la futura visita del Papa a Cuba, la cual se producirá en septiembre próximo. Al finalizar la visita, su santidad le entregó a Castro un medallón de San Martino y una copia de su exhortación evangélica, en donde se critica el consumo de la sociedad capitalista y se denuncian las injusticias del actual sistema económico. Gracias. 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 Gracias.